¿Estás cansado de que te rompan los huevos? Pues aquí te tengo la solución El mapa de Haslinotel Miren, acá está el negrito Ese de 50k, bien imbécil Y hasta Lucifer y su hija Charly Monistyne Tan 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 Hasta el puto demonio radio Y estas serpientes sacados De Ninjago, hasta el Minion de huevo Y todo este reino mágico De aventuras Del cielo contra la ave puta madre Del cielo contra el infierno Donde tenemos A Valentino Y el Happy Hotel De Haslinotel Tan 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 Entonces que esperas, ven acá y repite En este mapa de Haslinotel Donde también puedes escuchar músicas Mientras batallas, como las de Teo tu sed de venganza Pa' aquí y tu dolor Pero no lo lograrás Si no es por amor Y la cereza del pastel Quiso que me uniera Él se enojó Solo porque yo me negué Los callados Y ver tu insolente destés Te confundiste No soy yo quien debe cambiarte Actitud, quizás no lo viste Pero ser egoísta es mi virtud Desde siempre he sido así La que manda enteros La escalera y que toque la puerta principal Lo lamento linda es su destino final El infierno es eterno A ti te guste o no Y se salva solamente quien se porte mejor La ley es en blanco y negro No luches contra eso Se quemarán Es otro puto día infernal Quiero mostrarles Lo que puedo hacer Sus almas puedo sanar Y así sabrán Que aunque sean malos o fricks En mi hotel pueden cambiar Tienen ganas de matar Será la primera vez En que estemos tan preparados El cielo de esto no se olvidará Y nos vamos a enfrentar El puño hay que levantar Sus propias amenazas tragarán Ya no nosotros vamos más Sus cráneos vamos a aplastar Atentos que hoy la guerra vamos a ganar